¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey! ¡Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva el Rey! ¡Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva el Rey! ¡Viva el Rey! ¡Viva la fe! ¡Viva la esperanza! ¡Viva el amor! ¡Viva la fe! ¡Viva la esperanza! ¡Viva el amor! ¡Viva la fe! ¡Viva la esperanza! ¡Viva el amor! ¡Que viva el Cristo! ¡Que viva el Rey! ¡Que viva el Cristo! ¡Que viva! ¡Que viva el Cristo! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva el Rey! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva el Rey! Si sientes un murmullo muy cerca de ti Es un ángel llegando para recibir Todas tus oraciones y elevarlas a Dios Hoy abre el corazón y comienza a alabar El gozo del cielo está sobre el alba Hay un ángel llevando bendición en sus manos Hay ángeles presentes en este lugar Medio del pueblo y junto al alba ¡Gracias! ¡Gracias!